El plan de desarrollo territorial, como ya lo dije, es la ruta bajo la cual se va a trabajar los próximos cuatro años dentro de nuestro municipio, en donde podemos visualizar el orden y el progreso que va a tener en los diferentes sectores. Este plan de desarrollo contiene unos ejes estratégicos y unos ejes transversales en los que hemos reflejado todo lo que se va a trabajar y que se trasladó de un plan de gobierno con el que trabajó la doctora Sila Sandoval y que va alineado a un plan de desarrollo territorial a nivel departamental y a su vez alineado a un plan de desarrollo nacional. En razón del estudio del plan de desarrollo territorial 2024-2027, esta corporación inició un periodo de sesiones extraordinarias que inició el 2 de mayo, en el cual se ha desarrollado un cronograma o una agenda para el estudio respectivo. Hemos tenido a todos los secretarios de despacho haciendo la sustentación correspondiente, hemos tenido el grupo de juventudes, un monicet por el tema de niños y adolescencia, hemos tenido a la representación de la comunidad que son aso comunal, todos los de las juntas naciones comunales y pues ha sido un proceso bastante arduo para esta corporación porque de manera responsable hemos querido que este proceso que es la ruta de navegación de progreso para nuestro municipio.